Dive As App es una aplicación que tiene una plataforma digital, una plataforma digital que además cuenta con una página web y una aplicación para fomentar el buceo recreativo. Además, es una forma de fomentar el buceo recreativo de dos maneras. Una, sobre todo, sostenible, porque implica a todos los agentes en el cuidado y en el mantenimiento de nuestros fondos marinos. La aplicación tiene una validación para saber dónde están las mejores inversiones, dónde están las aguas más limpias y los fondos marinos más transparentes. Y además, es una plataforma inclusiva, inclusiva porque para las personas que tengan movilidad reducida les permite saber dónde está el centro de buceo más cercano y que mejor se adapta a sus necesidades. Esta aplicación, Dive As App, es una aplicación que está financiada con fondos europeos, marítimos y de pesca y, por supuesto, con la aportación y la participación indispensable de la comunidad autónoma representada hoy aquí en su director general de pesca, Francisco Espejo. Muchísimas gracias. Y además con Galpemur, que es el grupo de acción local de pesca y acuicultura de la región de Murcia. En definitiva, Dive As App es una aplicación que nos lo pone muy fácil. Nos lo pone muy fácil a todos los agentes para bucear de una manera sostenible, cuidando nuestro medio ambiente y, sobre todo, segura. Vemos cómo el Ayuntamiento de Cartagena se supera día a día y explota una de las facetas, yo diría, importantísimas para nuestra región de Murcia, como es el buceo. Lo has hecho a lo largo de estos últimos meses, varias veces donde nos hemos visto y siempre me has sorprendido con nuevas aplicaciones, con nuevas iniciativas, donde estamos, afortunadamente, juntos para potenciar algo que es importantísimo, que son las reservas marinas de interés pesquero, como es Cabo de Palos y Cabo Quiñoso, que, afortunadamente, una ciudad tenga dos reservas, es un lujo. Y, por otro lado, de manera general, potenciando una actividad que nos parece básica para la ciudad y para la región, como es el buceo. Creo que estamos todos en la misma línea de que dar visibilidad al buceo es algo necesario. Es algo que la ciudadanía tiene que comprobar con sus propios ojos, porque los que buceamos de forma asidua lo vemos todos los días. Y hay veces que lo hablas con gente que no bucea y dices, bueno, es que no sabe lo que te estás perdiendo. Y aquí, efectivamente, Cartagena es un sitio, la región de Murcia es un sitio único en cuanto a reservas marinas. O sea, las reservas marinas son una herramienta muy útil, ya no solo en cuanto a fomentar la pesca sostenible, sino como un foco turístico muy importante. Este foco turístico hay que darle visibilidad. Y por eso se ha ideado, en parte, esta plataforma digital para poder dar visibilidad a este tipo de actividades para que sea más accesible para gente que no lo conoce, que sepa lo que se está perdiendo, por así decirlo, y atraer a muchos más buceadores y mucha gente que se sienta atraída por practicar esta actividad que, bueno, para los que la conocemos, es muy satisfactoria y muy bonita de practicar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!